¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en China Online voy a filmar un nuevo episodio de Naruto Shippuden Storm Ultimate 4. Ya he visto una cosa, acá abajo sale el tiempo estimado de cada video, o sea de cada gameplay. Son 7 minutos desde ahí y no me había dado cuenta de eso. Son como el tiempo estimado de cada partida, por decirlo así. Vamos a ver, son nuevas historias, otra historia y a veces se pone un poco largo, pero parece que esta es menor. No, no, no. No, no, no. Yo no soy el tipo de hombre que se pone un enfoque sobre algo así. ¿Qué es eso? Hm. Pero realmente era una persona extraña. ¿Qué era ahora? Una escuela para los niños? Una ciudad segura para tus hermanos. Recuerdo que tenías un plan muy grande para un niño pequeño. ¿No? Pero no eran grandes. Estas eran iguales como mi. Estas eran iguales. Por eso estoy aquí con vosotros hoy. Sí. La ciudad escondida. Esta ciudad me ha convertido. Ahora estoy protegido. ¿Tienes pensaste sobre mis ideas de Hokage? ¿Qué? ¿Estas siendo serio? ¿Estas siendo serio? No. No. Estaba siendo serio. Estas ser perfecto para la posición. Estas serán líderes de la ciudad. Estas guiando a todos. Estas guiando una modelo de tu cara en el clifo. Como emblema de la ciudad. Hey. Nunca me acuerdo con eso. No es mi estilo. No es suficiente. El más fuerte eres, el más fuerte eres lo mejor. Estas tratando de torturarme aquí, ¿no? Esta es como la aldea verde. de usar la idea de la hoja y están contando la historia bueno de cómo se formaron todas como su su estructura y la vida entre ellos y esto 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 ha sido pasados de generaciones de la ucchia esto es lo que puedo leer en la estabilidad Seguiendo estabilidad, hubo un Dios que se dividió en dos partes, la luz y la luz. Trabalando los dos partes juntos en vez de los usuarios el poder de toda la creación. En otras palabras, trabiendo las dos fuerzas opuestos juntos en vez de una, le da a la verdadera felicidad. Pero puedes hacerlo de otra manera, también. No, 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 no. No, no, no. Pero no puedo hacer esto sin ti. Te necesito como mi lado, como hermano. Los hombres van a venir a ver por lo que eres. Y cuando lo hacen, puedes ser el segundo Hokage. Creo que Tomidama será tu sucesor. Si eso ocurre, mi clave será destruida. No, no. No, no. No, no. Espera. Ellos están simplemente desentendiendo a ti. Déjame decir que se trata de la forma de cómo te percibes la realidad. De todos modos, suficiente con la grompa. Es más fácil ver este mundo como una playa. ¡Hey! ¿Estás escuchando conmigo? Tú eres el único que puede estar conmigo. ¡Madre! Hasta que llegue al camino hacia mi verdadero sueño. ¡Suscríbete a la pelea contra él! Entonces creo que me va a tocar pelear contra él, no sé. Pero no creo que sean siete minutos, la verdad. Yo creo, chicos, que... La verdad que... Creo que... Este va a ser el último episodio de este juego. Eh... Se vuelve muy repetitivo. Y... Muy largo. En el sentido de la... De los videos que se hacen... Que en realidad no juegas. En realidad prácticamente escuchas... La historia todo el tiempo y nada más. Entonces no sé si valga la pena seguir grabando. Eh... Así que eso, chicos. Pues... Vamos a esperar este video y esto va a ser ya lo último. De este, por lo menos de este juego. No creo que valga la pena. No me... No me están entreteniendo mucho. Y yo creo que a ustedes tampoco les va a entretener tanto. Ya que es mucha historia. O sea, creo que mejor para eso hubieran vendido... No sé. La serie mejor, ¿no? Porque para... ¿Cuánto? ¿Cinco? ¿Dos minutos de pelea? Y el resto solamente hablar. Es como que un poco lógico, a mi parecer. Entonces... Ya... O sea... Leí comentarios, leí opiniones. Y la verdad que me parece que tenían razón. O sea, prácticamente no haces nada. Prácticamente te sientas a escuchar. Y no creo que valga la pena comprarlo, sinceramente. Lo dudo, en serio, chicos. No es... No es por nada. Pero no lo compren. No se los aconsejo. No sé. No me... Ni siquiera habíamos peleado. O sea... Simple y llanamente fue una historia. Y ya a mí esto ya me... Me aburrió completamente. Así que nada, chicos. Esto va a ser por el día de hoy. No va a haber... Van a haber más episodios de este... De este juego. Disculpen a la gente que le... Que le pudo haber gustado este juego. Pero la verdad, en serio. Se los digo, sinceramente. Eh... No sé si para mí valga la pena. Seguir grabándolo. Así que eso, chicos. Ya saben. Suscríbanse a arriba. Déjenme like si lo veo. Comenten abajo ahí. Saben que abajo me va a ver el link. Y segúntelo del equipo. Le hacen click. Nos va a ayudar directamente a TGN. Desde ahí. Pueden comunicarse con ellos. Esperar sus respuestas. Si fuera positiva. Ya saben. No firmen de inmediato el contrato. Léanlo. Asegúrense realmente de estar firmando. Lo que ustedes quieren firmar. Y no cualquier cosa. Así que eso, chicos. Los veo. Próximamente. En algún otro juego entretenido. Eh... Y eso. Cuídense. Y eso. Ahí tehé. Esto v障害 ha dejado. 停me mañana en el turno deстрelar. Bien. Tocíедин. Oplusión confeccionando al Éx Miguel Puder. Gracias.